¿Algo que quieras decir a la cámara? ¿Algún consejo para los jóvenes? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro nuevo vlog. El día de hoy estamos aquí en el desfile que hubo del Orgullo. Aquí nos está esperando un amigo. Vamos a ver, nos consiguió por ahí también una pequeña entrevista. Entonces pues vamos a darle por ahí. Este... Y pues a ver que sale. Este video lo hago con todo el respeto pues que se merece. Y... Pues también para que ustedes estén un poco informados. ¡Ahhh! 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 … ¡Ahhh! A tus pies... Entrando del evento nos encontramos a una amiga. Este... Ahorita... Vamos a regresar con ella para decirle pues... Que quería un saludo de la Reinata. Y ahorita empezamos. Entra, les muestro por acá. ¡Siegos! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Claro! ¡Me gusta! ¡Tení este canal! ¡Listro el Hade! ¡Para suena a la jorua! ¡Y la finta! ¡Obviamente, me encanta presentarse porque los digo! ¡No es Miguel Iguá! ¡Y Andrés Moá! ¡Pero es Héctor Moá! ¡Hola, hola, amor! ¡Holasta aquí estoy muy 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 bien! ¡Me quedo contento! ¡Sofocado! acalorado de estar con todos ustedes parada, parada, montada, manufallada pero aquí estamos con Paquito con Paquito otra vez, otra vez otra vez de calidad bebé, de calidad es tan diferente que estamos viniendo ahorita que abrimos las manos, vamos para... amigos aquí estoy con Paquito, no sé si se escuche bien que también lo vamos a entrevistar un poco ¡héchales pistolas! ¡Hola amigos! ¿cómo están? bienvenidos al canal de peli ¡qué linda del amor! bueno amigos, aquí estamos con Vanessa que es la reina hola, qué tal chicos qué tal se nos está pasando muy bien, gracias aquí también invitado por Paquito entonces pues Paquito nos apoyó ahorita para una pequeña entrevista claro que sí no sé si nos puedes apoyar Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa ahorita junio en el mes del Pride? Mira, para mí junio significa mucho, especialmente por el mes en el que estamos. Creo que la lucha no acaba. Año con año debemos sumarnos más. Y es muy importante recordarles todo el año, no solamente el mes de junio, no solamente el mes de diciembre. Recordarles, chicos, háganse sus pruebas de VIH, utilicen condón. Aquí hay un staff del centro de salud donde les pueden hacer pruebas gratuitas. Entonces, sepan eso, todas las pruebas en el centro de salud hoy y todos los días del año son gratis. Y otra pregunta, nomás voy a poner grabadora de voz para que se escuche un poco mejor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es el proceso para ser reina o cómo lo logras tú? Ok, mira, el proceso para ser reina pues es un trabajo muy constante. Desde el momento que nos inscribimos en la competencia de Frank Zamora, pues es un trabajo físico, un trabajo mental y sobre todo un trabajo intelectual. Hay que correr todos los sentidos porque creo que las reinas de belleza actualmente no solamente somos paniquis que estamos ahí paradas. Las reinas de belleza lo que estamos tratando de demostrar en este punto en el que estamos ahora en el año 2023 es que también podemos llevar un mensaje de inclusión, un mensaje de paz y sobre todo recordarles a ustedes que luchan por sus objetivos, por sus metas, por todo lo que ustedes quieran. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo ves Zamora en este sentido del tema del Pride, del orgullo? Mira, yo creo que Zamora de tres años por acá está presentando una apertura muy grande. Yo vengo de una generación pasada y realmente me encanta que la gente joven esté disfrutando de esto sin necesidad de salir de su ciudad. A mí me tocó vivir en la época de Pride lejos de Zamora, me tocaba ir a Guadalajara, me tocaba ir a Morelia para saber lo que era Pride. Actualmente Zamora está incursionando en la inclusión, nos está tomando muchísimo en cuenta y pues es muy agradable. Cosas que mejorar siempre va a haber, pero se agradece muchísimo el apoyo del gobierno y de las personas de todo el colectivo LGBT que se encarguen de llevar a cabo esta marcha. Bueno, gracias. No, Vanessa, otra pregunta, este, otra, este, algo que quieras decir a la cámara, algún consejo para los jóvenes. Claro que sí, pues mira, si están interesados en ser rey nazi, hay de ser drag, luchen por ello. Lo que no nacemos es de sabiendo hacerlo, es un camino largo, pero siempre brinde fruto, chicos. Les mando un beso y nos estamos viendo. Muchas gracias, Vanessa. ¿Tu Instagram para dejarlo por aquí abajo? Claro que sí, mi Instagram es Chris con K y ZX al final, John Bajo Marquez, por ahí me encuentran en Instagram. Gracias, Vanessa, que estés bien. ¿Una forma más fuerte para que se escucha, ¿vale? Bueno, amigos, estamos con Lorena. Lorena, algo que opinas sobre la marcha del Pride, algún consejo que le quieras dar a las siguientes generaciones. Que vivan su vida con respeto principalmente, que no pierdan los valores que sus padres les han inculcado desde chicos, pero sobre todo que seamos personas inteligentes y que le demostremos a la demás gente que somos personas como cualquiera, pero que de verdad tenemos los mismos derechos que todos. Así es que chicos, vivan su vida, pero siempre no se olviden de vivirla con respeto. Sí, y muy padre tu outfit, me gustó mucho, vean amigos, la verdad que se la rifó aquí con el outfit. Mi diseñador es Tuffy, él es el que siempre me viste así de espectacular. Hoy no vengo en Lorena, cabe mencionar, hoy vengo en Mistable Ekmon, que es mi personaje drag, y de verdad que me siento súper identificada con estos colores, porque yo sí puedo decir que puedo vivir mi vida con libertad, pero nunca dejando el respeto a un lado. Qué bueno, este, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tu Instagram lo quieres dejar aquí abajo? Sí, claro, mi Instagram es evolet-lamonarca, así me pueden seguir en redes sociales, en TikTok estoy como misevolet, ¿no? Y en Facebook estoy como Lorena Torres. Muchas gracias, Lorena. Adiós. Bueno amigos, estamos con Paquito, Paquito, ¿tú qué opinas? ¿A qué hora llegaste ahorita a la marcha? Llegamos desde las 3 y media de la tarde, salimos del Teco y llegamos aquí a las instalaciones de Soriana, donde está todo prendidísimo, hay un chingo de gente y está buenísimo. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a eso, Paquito? La verdad, cada año, desde que lo hacen, este, casi por lo regular trato de apoyar a mi comunidad en lo más que puedo. ¿Tú qué opinas sobre la marcha? ¿Has tenido problemas a lo mejor con algunas otras personas? Yo creo que es una forma de expresión. Yo creo que cada quien expresa su amor y su individualidad como cada quien es. Y creo que eso es una forma también de resistir ante el sistema. Entonces, ¿qué opino? Pues, nada, que qué bueno que estamos todos aquí, que todos somos amor, que todos somos respeto. ¿Algún consejo que quieras dar? Nada, que vivan su vida con responsabilidad, con mucho amor hacia sí mismos. Si ustedes no se aman, nadie los va a poder amar. O sea, muchas gracias, Paquito, y por la invitación y todo, este, ¿algo, Grecia, que quieras decir? Yo no era parte de eso. Bueno, amigos, aquí estamos con unas amigas, con Mariana, que también hace videos. Con Norma. A ver, un mensaje que quieras dar, Mariana, sobre el Pride. Sobre el Pride, pues, que apoyen. Esto es muy chido, la verdad, vean toda la vida que está aquí por allá. La verdad, está muy padre. Entonces, anímense a ser aliados, a apoyar y a festejar la vida y el amor, el amigual. Ya con Char. Ah, sí, es cierto. A ver, da de publicidad. Pues, nosotros vendemos... Scrunchies. Ay, Dios, Scrunchies. Que son como estas. 948. Aquí estamos en Facebook y en Instagram. Y tenemos edición Pride, que va a estar todo el mes, pero normalmente tenemos Scrunchies, que son como bandanas y además, pinzas, moños, listones, de todo, traemos de todo un poco, para que se vean lindas, ¿verdad? Sí, ya, ya también soy cliente de aquí. Ay. Eso, él siempre ayuda. ¿De qué? Sobre el Pride. Sí, da tu publicidad también. Ok, pues, yo quiero decir el Pride que son unos eventos bonitos donde se festeja el amor en todo su... en toda la palabra. Mira, mira, mira. Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué les pareció. Y pues, aquí también. Normal. ¿Qué quieras decir? No. Despedir el video. Bueno, chicos, sigan viendo los videos de Felipe. Nos vemos pronto. Y el podcast. Ah, sí, el podcast. Vamos, amigos. Chau.